Ucrania quiere seguir exportando sus cereales más allá de la interrupción del acuerdo que se ha caído el día lunes y que efectivamente ha dejado de estar vigente. Por eso dijo, o dicen desde Ucrania, que van a crear caminos marítimos, corredores marítimos temporales para justamente poder seguir exportando los granos luego de que Rusia abandonara el entendimiento. El objetivo es facilitar el desbloqueo del transporte marítimo internacional en la parte noroccidental del Mar Negro, dice la carta que ha escrito el Ministro de Desarrollo de Comunidades, Territorios e Infraestructuras de Ucrania, que además en ese escrito se especifica que las rutas del tráfico marítimo cerca de las aguas que rodean a Chornmorov, a Odessa y a Pirdenshi, los tres puertos ucranianos que formaban parte del corredor hasta las aguas territoriales y la zona económica marítima exclusiva de Rumania. Recordemos que Rusia advirtió que después de caído el acuerdo, cualquier barco con granos puede convertirse en un objetivo militar para sus fuerzas.